La teoría psicoanalítica 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 Y lo minoso, o lo siniestro, ahí me viene a colación otro concepto también relacionado con todo esto, que es, y creo que se subvalora, o sea, se plantea pocas veces el vínculo de estos conceptos con el de lo éxtimo, uno de los 789 neologismos yacanianos, y justamente uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis introducido por Simón Freud, que es el ello. Así que estoy estableciendo una relación entre los conceptos de lo inconsciente, lo real, lo siniestro u ominoso, lo éxtimo y el ello. Bueno, hace unos par de días, hace un par de días, subí un video de los que tienen, obviamente, son los que, los más importantes para el psicoanálisis, son los que tienen menos vistas, el psicoanálisis, obviamente, primero que no a todo el mundo le interesa mucho la psicología, y todavía entender el psicoanálisis, que no es fácil, y para peor, obviamente, todas las aplicaciones, plataformas, etc., van a dejarlo de lado, no les sirve. El psicoanálisis va justamente por el lado contrario a vender mercancías, o sea, pensar lo psíquico como un negocio más, ¿no? Bueno, entonces, el psicoanálisis, por los propios usuarios, y por las propias técnicas del sistema capitalista, va justamente por la línea contraria. Bueno, pero, ese video, que subí hace un par de días, tiene que ver justamente con, el Thanatos, el Eros, y lo más esencial del ser humano, que, obviamente, está perfectamente asociable, ese concepto, con todos estos conceptos que acabo de plantear. Creo que planteé cinco conceptos, y este sería un sexto, y es válido plantearlo también. Bueno, que es la idea de, el concepto central, para entender el psicoanálisis, de pusión, que justamente, los que aportan para destruir el psicoanálisis, porque vienen del mundo capitalista, que va por la línea opuesta y no entendieron nunca el psicoanálisis, o no lo quisieron entender, o no lo quisieron compartir, porque son, justamente, fomentadores de la destrucción del psicoanálisis y de la salud de la gente. El capitalismo es lo que destruye. Bueno, dicen como que la pulsión es un concepto en vías de extinción, ¿no? Bueno, y sí, entonces, la vida es un concepto en vías de extinción. La vida y el amor son conceptos en vías de extinción bajo este criterio. Bueno. Están haciendo pruebas con un tren. Bueno, y justamente, oh casualidad, pulsión. El eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Lacan. Y si no, un concepto límite entre el cuerpo y la mente. Mal o bien, idea planteada por Sigmund Freud. Y estos conceptos, casualmente, también tienen algo de eso. El ello, fíjense, de aquí hablamos cuando hablamos de ello. Porque no es él, yo, tú, ello. Es una cosa, entre comillas, que va más allá de los seres. Por eso, con el concepto de ello, nos aclara un poco el panorama de la idea del Thanatos. Porque el Thanatos nos destruye. No importa, nosotros somos, vamos a llamarle, bueno, aquí ya suena hasta, está bueno porque suena hasta una forma de aportar a los que tienen un poco el delirio de, vamos a imaginar de, de que somos manijeados por alguien, ¿no? O sea que somos robots. Y en parte sí, fíjense, lo curioso que voy a plantear, ¿no? Porque lo que estoy asociando es con la idea de las pulsiones de conservación de la especie. Pulsiones de conservación de la especie que nos llevan a tener sexo todos los días y a toda hora. Y uno dice no, es mentira. Claro. Porque quien dice no, es mentira, está justamente en el malestar de la cultura. O sea, en otras palabras, estamos reprimidos. Por eso, el rol del psicoanálisis. Que justamente trata de mostrarnos quiénes somos realmente. Mientras nos creemos, fíjense, un estadounidense. ¿No? O sea, por la cultura, por la cultura. O un británico, por la cultura. O sea, van a pensar que, claro, que ellos son los que dominan todo. Y, o sea, no hay nada que nos... O sea, por eso hay que hacer libros de autoayuda. Hay que darle unas palmadas adelante y decirle, dale que tú puedes. Por eso pasó a ser central la ego psicología. La ego psicología, la ego psicología, como tratando de fortalecer justamente al yo. Sin reconocer lo más importante, que es el inconsciente y cómo esto nos afecta. Entonces, vivimos en una paradoja. Porque tratará siempre lo colectivo-conductual. De última, por lo pronto, te permite ser un autómata. ¿No? Te adoctrina. De última, como una máquina para que los síntomas no aparezcan. Sos un pobre infeliz, pero los síntomas te quedas tranquilo que no van a aparecer. Síntomas que para eso existen, justamente. No son los síntomas para molestar. Los síntomas es porque hay alguien. Deseo de deseo. El otro no existe, pero gracias a que existe. Acabo de decir, el otro no existe, pero gracias a que existe. Somos lo que somos. Y hay que tratar de que eso, que somos, llegue a un equilibrio. Y que el deseo se pueda alinear con nuestra pulsión. Que el deseo nuestro, del sujeto. El deseo del sujeto. El deseo personal nuestro. Vamos a llamarle. Este alineado con el sujeto. Y que no interfiera. El goce parasitario. Es que por eso se llama goce parasitario. Justamente porque interfiere. Entre el sujeto. Que no es la persona. El sujeto está entre dos significantes. El goce parasitario. Interfiere. Entre el sujeto. Que no es la persona. Y su deseo. Singular. Singular. Concepto que. Si entendemos el psicoanálisis. Por definición. No podríamos hablar de psicoanálisis. Sin usar la palabra. Eso lo considero yo. Verán que muchas veces habrá definiciones. Muy variables. De psicoanálisis. Por definición. No se podría hablar de psicoanálisis. Sin la idea de. Lo singular. Bueno. Entonces. Lo más importante que quiero transmitir. Está como en el meollo de todo esto. Que es. Justamente. Algo que nos permite entender todo lo demás. Y es lo siniestro. Luminoso. Yo estaba formándome. Y en psicología. O sea. Me suena. Que tuve contactos con los conceptos. Esta idea. Digo. Pero nunca. Adquirió relevancia. Diría que. La clínica. Me lo. Fue. Vamos a llamar. Justamente. Ya. Me fue llamando a la atención. Del concepto. Y. Por ejemplo. Plena pandemia. Creo que fue en el año 21. Que me invitaron a hablar en un programa de radio. Justamente. Era por un tema de la tenencia compartida. El abogado. Es lo que pasa muchas veces con los abogados. Lo mejor es que sepan de abogacía. Y que sean fuertes en el tema. Leyes y todo eso. Pero como. Les pasa a los médicos. Les pasa a los policías. Les pasa a muchos. Tratan de ser omnipotentes. Y bueno. Creen que pueden con todo. Y se ponen a opinar. De. Conceptos. De otras. Profesiones. Y alguien. Probablemente. De la gente que trabajaba. En esa comunidad. De padres. Padres. Genéricamente hablando. Pero más que nada. Padres. También. Aludiendo al género. Varón. Que no podían tener. Contacto con sus hijos. Muchas de las veces. Por mentiras. Que inventan las mujeres. Padres. En ese despecho. Etcétera. Y que ponen de rehenes a los hijos. Justamente. Surge. Esta idea. Y. Es una buena. Un buen contexto. Para justamente entender. Porque. Que. Que es lo que. Tienen en común. Lo minoso. Lo siniestro. Y todo lo que planteé antes. Con esta situación. Capaz que si lo razonamos. Un buen rato. Un buen rato. Nos podemos dar cuenta. Pero si no. Después que uno está. En el tema. Lo puede plantear de esta manera. Y una vez que lo plantee. Ahora si. Lo pueden razonar. Y verán. Lo importante. Que es este tema. Bueno. Vamos a razonar lo siguiente. Externo. Íntimo. Íntimo. Éxtimo. Nada más. Externo. Gracias. De nada. Este. Nada más externo. Que eso tan íntimo. Nada tan íntimo. Que eso tan externo. Ello. Pulsiones de. Conservación de la especie. Algo que no nos conserva a nosotros. Algo que nos hace ser. Distintos. Y no sabemos. Por qué somos como somos. Y después que somos. A veces. Uno dice. Guau. Parece que no hubiera tenido. Mentes. No hubiera podido pensar. No. Justamente. Porque pienso donde no existo. Y existo donde no pienso. Ello. Pulsiones de conservación de la especie. Y que no son de autoconservación. Justamente. Sino que son las. Estanáticas. Las que nos pueden destruir. Y justamente. Todo esto que estoy haciendo alusión. Estoy hablando de algo. Que está. En el terreno. De lo inconsciente. Bueno. Voy a quedar. Voy a poner ahora. Una pausa. Pero cachito. Viste. Viste. Viste aار. Viste. Viste.